Soy Holas de Andrés, estamos en residencia en la Fundición. Comenzamos hoy con el proyecto de Big Game. Es un proyecto que es una continuación a la pieza anterior, The End Game. Ambos están inspirados en el juego del ajedrez y hacen una analogía, una comparación entre lo que es el tablero de ajedrez y la escena. En este proyecto de Big Game, en concreto, el objetivo es crear, inspirarse en lo que son los ajedreces vivientes, que eran unas partidas que se jugaban antiguamente y actualmente todavía se juegan, con cuerpos reales en lugar de piezas. Entonces, en este proyecto vamos a trabajar, estamos trabajando con un núcleo de bailarinas. En las dos terceras partes del proceso y en la última parte del proceso vamos a invitar un grupo de alumnos de Danzerti, la Escuela de Artes Escénicas de aquí de Euskadi, para acabar de completar esta coreografía ajedrecística gigante, digamos. Nos estamos basando en una partida en concreto y a partir de ahí estamos buscando las maneras de desarrollar los puntos más clave de la partida, expandirlos coreográficamente. Y el proyecto se estrena en enero, el 19 de enero en Azcuna Centroa. Hemos estado en residencia en varios sitios, en Teatro Riola, Sopelana, Punto de Fuga, ahora en la Fundición y luego continuamos en un par de sitios más. Bueno, me interesa el ajedrez por la disposición espacial que tiene, por las posibilidades espaciales que tiene y por cómo la articulación de una serie de reglas produce movimiento. Y además de eso, por la metáfora, digamos, de la sociedad que representa y también a nivel filosófico, de cómo al final el ajedrez a escala pequeña, como en una especie de maqueta, habla de cómo una pieza acciona y muere, digamos. Cuál es su recorrido desde su primera acción hasta su muerte o su recorrido estático si es una de las piezas que no forma parte de la partida en movimiento. También me interesa porque en el ajedrez cada una de las piezas es importante aunque no esté haciendo la acción principal, digamos. Entonces, cada movimiento que ejerce una pieza reconfigura y modifica el estado del tablero y la tensión del tablero y las resoluciones del juego.